¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Y pues bueno chicas, como se pudieron dar cuenta por el título, en esta ocasión les voy a mostrar algunas compras que he estado haciendo últimamente. Y también les voy a mostrar las páginas donde los pueden adquirir. Y pues bueno, para que este video no sea tan largo, porque ustedes saben que yo hablo, hablo y hablo, vamos a comenzar con este videíto. Y la primera prenda que les quiero mostrar es la que traigo chicas. Esta prenda la compré en la tienda de Zara y ustedes saben que Zara acaba de liquidar casi toda la ropa de verano que tenía. No sé si todavía tenga las ofertas que tenía hace dos semanas, pero pues si ustedes quieren ir a darse una vuelta para ver si la consiguen, pues yo las invito a que vayan por allá. Y pues bueno, la primera prenda como les digo es esta. Parece un vestido, pero en realidad es un romper y se los recomiendo porque la tela es muy suavecita. Esta prenda me gustó muchísimo chicas porque es muy cómoda y ustedes saben que todavía está ese calorcito por aquí que no nos quiere abandonar. Así que está perfecto porque como pueden ver en la parte de atrás es cruzadito y está descubierto. También me compré otro igual pero en color negro chicas. Es exactamente lo mismo. Chicas, la prenda que les voy a mostrar a continuación es una chamarra que ustedes me preguntaron muchísimo por ella en Snapchat. Así que es por eso que la integré a este video. Yo la compré en la misma tienda que les mencioné anteriormente. Y si ustedes no tienen una chamarra negra, les recomiendo que adquieran una chicas. Porque una chamarra negra es un súper básico en nuestro closet. Y ustedes saben que el año pasado estas prendas estuvieron muy de tendencia. Así que yo me compré una pero de mezclilla porque siento que esta le va con todo. Y ahora que ya se viene el otoño pues seguirán en tendencia chicas. Así que yo se las recomiendo. Y esta prenda es de la tienda Ronway. Aunque no me gustó para salir a la calle, sí me gustó para estar en la casa porque es muy cómoda. Este tipo de blusa aún está de moda y es por eso que lo integré también en este video. Ustedes me preguntaron muchísimo por ella en Instagram. Así que aquí les dejo el nombre de la tienda. A mí me gustó mucho porque está muy fresca y hace que me mueva sin ningún problema. Ustedes saben que abrazo mucho a Atenas y me tengo que fijar mucho en eso. Este vestido es para una ocasión especial chicas que aún no llega. Pero lo quise integrar en este vestido porque me encanta la forma que hace. Y este leotardo estaba muy de moda el año pasado ustedes saben. Pero por una u otra cosa no lo compré. Así que me decidí a comprarlo y me encantó. Y pues bueno chicas, esto es todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado y si les gustó me encantaría que me dieran una manita arriba para seguir haciendo este tipo de videos. Yo hago este tipo de videos porque ustedes me preguntan mucho por la ropa que uso, por el maquillaje que traigo, los accesorios. Es por eso que hago estos videitos para que ustedes se den cuenta de dónde son cada una de las cosas que traigo. Obvio, hay cosas que ya no van a poder conseguir, como les digo, porque ya las conseguí en rebaja. Pero si las consiguen, qué bueno, porque son prendas muy buenas. Y pues bueno chicas, yo me despido con mis besos famosísimos, con mis besos de panda. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.